Vamos a verlo, amiga. Estás buscando a tu padre biológico porque se fue y nunca supiste de él. Sí, estoy de casa cuando era pequeña. Y nunca supiste de él. Qué lástima. Venga, vamos a pedirle a las tres potencias que te ayuden a saber qué pasó, si está vivo o está muerto. Mira si es buena persona. Este hombre se marchó que se fue con otra. Montó una familia y tiene dos hijos. Tienes dos hermanos. ¿Y este hombre dónde está? Este hombre está vivo. Yo lo suelto, si cuela, cuela y si no me la pela. ¿Tú qué vives? ¿En un pueblo, no en la capital? Sí, no, yo vivo en la capital. Puah, 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 puah. Iba a decir que es un poco raro porque lleva muerto cinco años, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Y tú qué querías? ¿Tómame el pelo? Si sabes que está muerto, ¿por qué me lo podemos matar? No, yo creo que el pelo lo tomas tú a los demás, ¿no? ¿Tú crees? Sí, soy un poco farsante y tú eres un poco hija de puta y hablas demasiado. Pues podemos...